No salió de esto. Huyendo salió, ¿eh? Yo solo me volteo a ver para allá. ¿Seguro la cabeza? Y creo que le dijo porque yo vi que me ño la boca al ratito y se fue para allá. La duele de goma anda, puede ser un poco tan amado. No, puede ser así. ¿Y si lo van a seguir a ver? Yo siento que no le he hecho nada para que... ¿Y cómo? ¿Y todavía dice usted que no le hizo nada? No, simplemente serle sincera. Ella solo fue sincera, chaval. Yo siento que con esto no le hice nada. Es cierto. Vos solo fuiste sincera. Isa fue el loco que empezó a tomar por su propia decisión. Sí, fue. Y ahora que no se queje. Porque yo bien se lo dije. Que no se quejionara. La Mila. Ahora que sí. La Mila también se lo dije. Ay, no, muchachos. Mejor vamos a ver a Isa, mejor. Vamos. Vamos a ver a Isa. No. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Como él no me quiere venir, yo tampoco me lo quiero ver. Oh. Y así van a estar todas las hermanas. Tomamos y así quiere estar él. Así vamos a estar todas las hermanas y así. Todos los días. Todos los días, todas las semanas. aún así. No vas a irte en serio. Va pues. Pues aquí le pusieron todas las vejigas. Ah, buscando ahí se estaba las vejigas. No, no, no. No, no, no. Y ahí hace, ven. Tu, ay, tu colocha te iba a decir yo. La delicia dice de que... De que vos saliste huyendo solo porque la viste. Una de las amenices de la delicia. Ah? Una de las amenices. Salió corriendo como cobarde. Canalla. Inmundo. Si ella se siente bien diciendo eso, que no se vio. Va. No me voy a poner a discutir con alguien. Ya no. De nada. No se interesa ya. Poco hombre, dice. Si. Como tengo si ella se siente bien diciendo eso, que te lo hice. No. Eso de poco hombre yo me lo inventé. No tengo por qué discutir con... No se lo digo yo, bueno y que bonito lo hizo usted allí. Yo no he hecho nada, no. Solo fui sincera. Dormió bien, dice. Ah? Dormió bien. Qué lindo. Qué lindo. Chingue? No chingue. Y vos tomando. No se dijo y vos tomando ahí y ahorita ahí. Yo tengo una que tiene. Como que pesca tienes ahí. Mejor levantas tu cara y andas. Mejor si hay trozos ahí me voy a poner tomar leña. Andas a traer tus tubios en leña. Andas a pescar. Yo voy a traer ya. Pap, entonces. Si ella se siente bien diciendo eso, que lo diga. Yo no tengo que ponerme a discutir con nadie. Ya no quiero nada. Sí, ella también. Nada porque se ve acá. Madre mía. Madre mía. Claro, cómo te vas a poner. Ahí estás ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ya no te asustes. Y como ahí atrás, ahí estás de vuelta. ¿Sí? Pues sí. Levanta tu cara, mi hijo. Levanta tu cara. Feliz. Sí. ¿Por qué? Dormió de maravilla. Me siento tan bien ahora. Eso dijo. Yo como que me quito un peor encima. No, porque estaba yo toda. No hombre. Así dijo. Disculpad por ser tan chila, pero sí. Siempre. Cuidado cuando salga. No. Bueno, pues yo. ¿Y esa aboyación que tenía con los dos? Lo reventó todo. Lo reventó todo. Lo reventó todo. No chingues. Cuando junto lo están diciendo ahí. Dijo que. Ya no quiero ver nada. Lo empezó a arrancar. Y me tienen aburrido ya. Que tal. Dicen que. Que Isa gastó. Que Isa gastó. Si él gastó. Porque él quiso. Y porque es verdad también. Un caso gratis me dieron eso. Pues no va. No me regalaron. Pero. No le digo. Solo esa bomba que reventó. Vale 3.50. Solo esa madre. Y. Es que. ¿Por qué? Digo. Es que. Es que no es que ella me pida. No es que ella me pida. No es que ella me pida. Cheo. ¿Cara una? Una chela. Ay dios. Aquí quedó la caja. A ver. Pásame una. Pásame una. Pásame una. ¿Gracias. A vos, Pura? Si. Ahí quedó la caja de la cerveza. Si. La casa la fui pedir yo porque me sirve para echarle mi escuelito adentro. Ay, pues la eran tantas. Ay, que coraje siempre. ¿Coraje por qué? Por mí mismo, por haber hecho todo eso. Pero ojo, vos también tenés la culpa. Por no haber hecho. Yo siento que sabes. Ojo, vos también. Así dijo la Lisa, que él, no solo ella tiene la culpa. Y bueno, yo sí vi el lado de eso. De que vos también tenés un poco de culpa. Por no darte a respetar. Segunda, por recibir cosas que a ella le desagradaba. Tercero, por no avivarte desde mucho antes y pedirle ser su novia antes. Ah, no le prestas, no le prestabas atención. La madre que quiere que no tenga cargada también a mi huevo, entonces tengo que trabajar. Tengo que, la madre, no la puedo andar chineando todo el día. Así, pues si no. O vos, Hernán, ¿dónde voy a ganar yo mis baños? ¿Cómo? ¿A qué? ¿A qué? Sí, pues. A traer mi perraje que la de ese a tus mías. Lo hubiera comprado. ¿Y si ha aceptado regalos? Por respeto yo también, porque no me voy a dar respetar. Es un hueca. Es un hueca. No, no me voy a dar respetar solo por recibir un regalo. Ni que ya, anillo compromiso. Aquí ven, digo yo, mi mujer se va a enojar, mejor no lo hago. Digo yo, ahí sí, tiene todo el derecho ella a decirme, mira, no hagas esto porque está mal y a mí no me gusta. Va mi amor, no te gusta, está bien. Yo lo acepto. Ya somos pareja, ya somos mías, ya somos mías. Ya vivís en mi techo. Pero solo nos vemos de cara a cara cuando venimos a grabar y a vez en cuando la iba yo a ver. Pero ya con eso, tampoco ella podía tener tanta potestad sobre mí. Y no era, no era todavía. No era morguiso. Pero como vos te dejabas? En su querida? Que? Ahora que? No, no, no. Quienes se entiende de verdad? Mujeres, mujeres. No se entiende. Si. Pero vos le hubieras pedido también desde mucho antes que sea su novio. No se lo, ya no hay que rato le pedí. Y no la otra vez fue y no tenía fotos con su morguiso. Cuando ya se la, la encontró. De veras. Ah? No, no, no. Y ahí seguía usted. De mi parte. Ah, tiene guía de un solo. Eso sí. Vos mismo te lo buscaste entonces, así que no alegues nada. Andes tomando ya, vos mismo te lo buscaste. No estoy discutiendo con nadie. Dime que estoy diciendo la verdad. Y ibas a gastar más. Porque me dijiste que ibas a tener dos pasteles. Y te dije yo no. Vaya que no lo cogiste. Yo porque quería hacer eso. Ibas a gastar más. Yo te dije. Porque pensaba que ibas a hacer algo. No ibas a hacer pasteles. Hasta ya tú con eso hombre te dije yo. Porque yo pensaba que ella me iba a dar. Dos pasteles ibas a comprar. A huevo quien no va a querer comer pastel ya después. De que oficialmente hubiera hecho novio de conmigo. Ah. Ya pues bueno mi amor entonces vamos a comer pastel. Ya todo chido. Pero. Y si lo hubiera traído. A mi ya no me hubiera dado ganas de comer. Allí ya estaban arriba. No lo hubieran pescado. No. Eso no se iba a echar a perder. Aquí estaba yo mi pancita. No era engordado aunque sea con eso. Tengo la panza. Tengo la panza. Tengo la panza. Tengo la panza. Y a usted no le dijo nada ahorita. Porque ahí no ayer. Ustedes se dieron macizo ahí pues. ¿Todo ya salado pues? Ayer. No viste. Ah pues te andabas comprando. A ver no te la compré. Se dieron un toque ahí. De todos se empezaron. Ustedes también por. Todos empezaron a desinteres. Todos contaron. Y yo estaba Eddie y ya se había ido ya. Ya se había ido ya. Ah. Si solo vieron que Eddie se fue. Y empezaron a chilear más. Porque cuando estaba Eddie ahí. Y no me di las putas. Yo también. O que Eddie. Tenía una reunión. Porque. Me quedé callada. Porque la gente le estaba hablando. Como me quedó. Y se mató. Ya maldó ayer. Porque leía mucha onda. Ya ha sido frente a él. Y va a hablar. Y fue la gran tanta voz. Cachicopa. Se enojó. Pero ahí sí que la. No tenía merecido la lista. De puro milagro. Que no lo mandó a descansar unos tres días. Porque ese cuando se malea. Se malea. Ese no importa quien sea. Sea su hermano. Sea su tío. Plancharse. Plancharse. Andate a descansar. Yo voy a descansar. Dandy ya se va a descansar ya una vez. Pero bueno. Pues sí. Emi. Yo acepto que la Elisa me diga todo lo que ella quiere. Porque. Está en sus derechos. ¿Verdad? Pero. Ya no. Ya. Si yo. Ya no lo voy a ir a rogar. Ya así como que perdónenme. Por haber hecho eso. Si. Lo que está hecho. Está hecho. Si ella se quiere desahogar. Con esas sus palabras. Que lo digan. No. No hay problema. No me oponer a. A dialogar. O debatir. Con. Con alguien que no quiere ver. La realidad. Aunque la realidad de ella. Es otra verdad. Mira pues. Ahora su realidad va a ser sola. Oye. Creo que. En una noche ya consiga. Ah. Bueno. Vos sos perdido. Una mujer no es viva. No hay. Si. Pero digo yo. Tal vez si. Las mujeres son vivas. Son pilas. Son pilas. Para hacer sus trances. No hay que hacer. O escucharte para las mujeres. O sea. O sea. O sea. Si. Usted hace sus cochinados. So que. Yo no estoy. No. Pero no todas las mujeres. No. No todas las mujeres. Si. Pero. Como dijo. No todas las mujeres. Somos iguales. O sea. De un trance tuvieron eso. Pero. O sea. Pero. Por aquella verdad. Si. Tal vez. Se lo disgusto. porque tal vez dijo, ay me dijo mi verdad yo porque me voy a enojar por eso, si yo lo hice yo voy a aceptarlo fue la canasta